Sangriento tiroteo cobra la vida de uno y deja tres heridos de gravedad en Ponce. La violencia se desató en la noche de ayer frente a una residencia ubicada en la calle Valdoriotti, en Ponce, donde un grupo de personas fue sorprendido por una lluvia de balas que acabó con la vida de uno de ellos y dejó heridos a otros tres. El oxizo fue identificado como Francisco Cruz Fernández, alias Domini, de 41 años, quien no resistió las heridas y falleció en el centro médico. Los sobrevivientes que se encontraban en compañía de Cruz Fernández al momento de la agresión fueron identificados como Joel García Martínez, de 29 años, Joshua Colón Díaz, de 28, y Harold Ortiz Cosme, de 25, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Como consecuencia del tiroteo, tres automóviles que estaban estacionados cerca del lugar resultaron con impactos de proyectil y se recogieron múltiples casquillos de diferentes calibres en el área. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Ponce se hizo cargo de la pesquisa para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se sigue investigando el caso. El Chapo es apresado por la policía luego de una persecución en Vega Alta. Un hombre de 35 años que se encontraba entre los 10 más buscados del área de Bayamón fue capturado ayer en la mañana por agentes del negociado de la policía de Puerto Rico asignados al distrito de Vega Alta. Según el informe inicial, se trata de Sammy Crespo Adorno, el Chapo, de 35 años, quien fue detenido en el sector La Escuelita del barrio Mavilla, en Vega Alta. Sobre él pesaba una orden de arresto por violar la ley de armas y maltratar a personas de edad avanzada, ARC 127, del Código Penal de Puerto Rico. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en agosto del año pasado, cuando supuestamente atacó a su padre con un pedazo de bloque, causándole heridas leves en el muslo izquierdo. El agente José Ortiz, siendo supervisado por el sargento Luis Cruz, los dos asignados al Departamento de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, presentó al arrestado ante la juez Catherine Runner, quien le impuso una fianza global de 170 mil que no pagó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La audiencia preliminar quedó señalada para el 11 de julio de 2023. Se sigue investigando el hecho. Dos hombres son encarcelados por robar un auto a golpes en las piedras. La víctima fue brutalmente agredida por los delincuentes. Dos hombres fueron acusados de robo en la modalidad de carjacking por el Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Humacao, según informó el teniente Félix Morales González, director operacional de dicha unidad. Los acusados son Luisa Ortiz Velázquez, de 42 años, residente de Las Piedras y Alexander Roldán Pantoullas, de 25, residente de Juncos. Los hechos se remontan al día 26 de junio de 2023, cuando Ortiz Velázquez y Roldán Pantoullas supuestamente atacaron con las manos a la víctima y la despojaron de su vehículo Toyota Courale, del año 1991, en el garaje de gasolina Texaco, localizado en la carretera 183, en Las Piedras. Luego, los policías municipales de Las Piedras consiguieron el arresto de los sospechosos y recuperaron el auto robado en el residencial Narciso Varona, en Juncos. La fiscal Rosa Molina consultó el caso y la evidencia fue presentada ante la juez Emid Rivera del Tribunal de Humacao, quien halló causa para arresto para ambos, imponiéndoles una fianza global de 135 mil pesos, la cual no pagaron, por lo que fueron ingresados a la prisión de Bayamón hasta el día de la audiencia preliminar. La investigación del caso estuvo a cargo del agente Víctor González del CIC de Humacao, supervisado por el teniente Félix Morales. Te informó Mundo X News.